Ehm, ¿sabéis el handicap de este deadrun? Si ¿Si? ¿Cuál es? Pues el handicap es que la cara de Stratus me gusta No, el handicap de este deadrun No, 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 no Aparte, el handicap de este deadrun es que es El primer deadrun en primera persona No me lo creo Hombre, el primero, ¿no? Que en mi canal sí Ah, bueno, es una cosa Primero run en primera persona, ¿qué te parece? Bien, me parece bien Ehm, se supone que es complicado, pero no sé yo hasta que... Hombre, claro que es complicado, sobre todo para el que corre No, yo veo un billón de gasolina en mi jeto, vale, ya está Yo voy en tercera Estoy viendo que nos vamos a caer todo el rato, ¿eh? Sí, sí, nos va a caer una cosa... Ostras, tú, 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 girala, aquí es súper complicado Hombre, que es complicado, yo paso Hostia, hostia, hostia Yo no veo nada Yo es que no veo nada, tío ¿De dónde cojones estáis, tío? No lo sé, a ver... Si te digo dónde estoy, no te lo crees, porque no lo sé Ah, vale, ya Es flipante, tío Me lo creo, me he caído Es que no Vale, qué grande, Zoco Es que... No, 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 qué grande ¿Te ha caído, Zoco? ¿En el salto? Se ha caído, Zocchini Que mía, tú Qué nervioso me pone eso ¡Ah! ¡No, WTF! ¡Joma! A la primera Un tiro efectivo No es por nada de Stratos, pero me he caído de eso No, 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 no Te he visto No, 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 qué coño He llegado hasta arriba del todo Y en vez de ir por el bidón Me he caído por un agujero cabrera Da igual, pero un tiro, una baja Pero que no me has tirado, tú Se me ha calzado, qué salto Que no es de Run, si Floor no se tira Y yo no me he tirado Espérate, que ahora vengo yo, que me tengo que tirar No, no, pero es difícil Encima son cuesta arriba y no ven nada Solamente ves suelo El salto ese que hay, ya verás cómo se cae seguro Yo es que estoy segurísimo Pues yo he llegado bien, ¿eh? No, 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 seguro, seguro Yo no te digo que nada, ¿eh? Te digo que me voy a caer Es verdad que te mareas, yo qué sé, tío Esto es difícil Que te vas a marear, que estás súper guapo Sí, sí, cuando salta, yo qué sé Se va moviendo el personaje cuando va corriendo para izquierda y derecha Y es difícil No, no, es que el joystick derecho no hay que tocarlo, ¿eh? Hay que tocar solamente el izquierdo Ya, eso digo ¡No sabes, no sabes, zoco! Pero cuando está corriendo hace movimiento, ¿no? No Madre mía que no corre su personaje como el mío El mío no se mueve No sé, tú tienes un personaje o una paloma Dale opciones y ponle el movimiento ¿Qué dices? Tú tienes una paloma como personaje que vas andando y vas haciendo así Con la cabeza ¿Cómo voy a tener una paloma de personaje, Flo? Una palomanaje Mira, eso ya me gusta más Esto no empieza, tío Esto son conversaciones de ascensores Sí, y Stratos es el típico que está cayendo en el ascensor mirando en plan Pues se ha quedado buena tarde Sí Y Stratos es el tío ese que estaba diciendo ¿Qué gilipolleces están diciendo? Y pensará, y pensará Y pensará Ojalá yo también sea así de feliz Oh, no, yo soy feliz Soy muy happy Ojo, es un terreno Sí, muy happy ¿Eres muy happy? Muy cajita feliz Ojo Tengo sniper Yo tengo bidón de gasolina ¿Qué te parece? ¿Qué tira cuánto vas a llevar, Stratos? Ya, a ver, Stratos Qué hostia me voy a meter ¡Epa! Vamos como salto, chaval ¿Asalta al Stratux? ¿Tú lo ves? Yo no era Stratos, eh Le voy a disparar en el bidón Mira, mira Mira cómo se ha quedado en primera persona Mira, anda súper raro Anda súper raro, tío Míralo, míralo Va con el paquete Va con el bidón Y pasa que tengo un paquete Ahí puesto ¡Buey! ¿Ves cómo no se cae? Pero si eso no era fácil, hombre Pues sí, pues aquí Zoco se ha caído, eh Aquí Pues yo a mí, yo no Madre mía, cómo se caiga en el siguiente ¿Dónde estáis? Escondidos Ah, estáis ahí arriba ¿Pero qué hace Zoco tirando eso? No sé, para ver si eso ha llegado por ahí ¿Qué hace el pollito Pío? Míralo Mira, mira Le voy a hacer un círculo Ah, echa gasolina, Flow Tu extractor Echa gasolina Uy, que se cae Dale, dale, dale caña al camión Dale caña al camión Que explote, que explote Uf Uf ¡Ah! ¡Ah! ¡Que explota, que explota! Uf Vale Aquí es donde Flow ha caído No, pero ya verás Me he caído yo solo arriba, tío Tú, tú, tú Que me caigo Que me caigo de la plataforma Pero que flata forma Ni qué niño muerto Si es que no se caen los coches, tío ¡No, que va! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Atropellenlo! Chabala, un chabal A ver qué hay aquí Eso, eso no me caen Sí, sí, sí Eso estaba haciendo ¡Mierda! Es que anda súper extraño Míralo Anda súper raro ¿Pero cómo te has caído aquí? Porque he salido corriendo Y no he mirado Y de repente me he caído A un lado, al lado derecho Ah, vale, vale Me he tirado yo solo, hombre ¿Qué pasa? ¿Te gusta el camión? Sí, sí, le gusta mirar desde ahí Desde esa zona justo Eso no eres tú, eh Ese no eres tú, chabal La gallinita A echar gallina que no corre Pero, espera, esto es lo que Tiene una cosa en el zapato Sí, sí, sí Mira, mira, mira la cosa en el zapato Toma ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A ver que me aclare Es que ahora ¿Qué le podemos tirar? Ya de primera se lleva más lejos Que vosotros dos Eso es cierto Pero porque ya te saques el camino No What the fuck ¿Qué haces? Nada, nada Que pensaba que eso estaba El puto zoco Que ha reventado cosas Madre mía Todo lo que ha reventado el zoco Oye, escucha ¿Y aquí cómo cojones Quieres que pase? Pero si ya no hay nada ¿Cómo que no? ¿Si lo he tirado? ¿Estatus? No, no Mira mal, mira mal Míralo, míralo Míralo Me he hecho un lío Va de lado Es que voy de lado Porque no veo Ah, que se cae Ah Tío, pero ¿cómo se ha caído? Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé Madre mía, yo me tiro En realidad mola cuando te tiras Que no se ve nada Sí, pies ahí colgando así Pero es que dice Los pies colgando Es que yo he caído de espalda No es frente A mí los pies no me cuelgan Me cuelga otra cosa Madre mía Cómo le cuelga a la cabeza Claro, el pelo El pelo, tío Que no me lo he cortado todavía Me cuelga por la frente Es que no sabéis Eres unos mal pensados, eh Sí, sí Escucháis No he dicho nada, eh No, no, no Pero has dicho Madre mía Pones el brazo en el aire Y te cuelga la mano También Pensalo Si pones el brazo en el aire Te cuelga el brazo No ves que está en el aire También ¿Pero el aire es lo mismo que el viento? Efectivamente Pero en versión lenta Como tú Tú serías el aire No, no Tú serías la brisa Mejor dicho La brisa Ni eso Siquiera Flow se dio la piedra Hola, chavales Sueltamos piedra Hola, chavales Eso Mira Eso Zoco Te doy la razón Yo también Me uno tu emoción Zoco Vamos Hay que tener emoción Para pasarse eso, eh Hay que tener emoción En la emoción Yo me voy a poner en tercera persona, eh Vamos Yo voy en segunda, paso de todo Yo no sé qué mierda dices De que se te mueve el personaje A mí no se me mueve nada Pues macho Serás un movedor Un movenajes Vale Espérate Que esto se supone que va a petar, ¿no? Que no sé aún dónde cojones estáis Pero ¿Cómo no vas a saberlo con esa cara? Que no, que no, no lo sé Pero ¿Cómo no vas a saberlo, tío? ¿Qué crees que somos tontos? Hala, los dos muertos Qué bien ¿En serio? ¿Cómo que me la has jugado? ¿Cómo que me la has jugado? Pues si me has empujado, Zoco ¿Pero qué te me ha empujado? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que he mirado arriba Y no te viste Y digo, pues no estar asomado Nuevamente Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace mi personaje con el bidón? Sí, sí, quiere pegarse a cuba Estaba chupando el bidón, tío Oye, es complicado, ¿eh? Que flipas Que flipas Que macho Si alguien llega al final ya Para mí es el rey de los parkour esto Yo llego al final ¿Qué es lo que se ha llegado al final? Por favor, mi corona En lo de nosotros solamente se ríe Tenéis que reconocer ¿Un tiro o una baja? No, no, esta vez dos bajas No, un tiro, tres bajas No, esta vez no te has caído No hay excusas Me he caído yo solo, ¿eh? También me he tirado Me he tropezado No, pero el fuego no ¿Cómo lo has puesto tú? Yo no tenía atado los cordones Y me he tropezado Claro, porque Y yo he ido a desatarle los cordones Pero claro, ya cuando me he dado cuenta Estaba cayendo desatándolo los cordones Entonces me he caído Por culpa de los cordones de zoquiles Se ha quedado canchao A la cuerda de los cordones Los zocordones De todas formas La cosa aquí es el que llega al final Que aún no hemos llegado ninguno Eh, yo he llegado al final Lo que pasa es que Que no lo habéis visto Pues no Ah, pero es una máquina Ajá Con A ver, zocordones Yo le he disparado a Stratus Así de primera ¿Pero qué vas a disparar tú? Esto le tiene que dar ¿Qué pasa? No sé qué tirarle Sí, eso me va a dar de pleno Me ha dado Me ha dado Un tiro Una baja ¿No me decías? Bueno, no Eso han sido dos tiros Dios, mira, mira Lluvia de tu Está mal ¿Qué haces, zocordones? Yo te quería tirar Míralo ¿Qué haces? Se ha puesto delante el solo Pues se ha tirado a tirar de ti Oye, pues está siendo rapidita las rondas Eh, me han contado Sí, sí Esta balsa es la más larga Ya me da Como mi pierna Madre mía El primer paso es reconocerlo Eso es lo primero Pero que yo no estoy loco, tío Y luego la sustancia esas también hay que dejarlas Pero que la puente del parque me ha dicho que no Tome nada Y no tomo nada La culpa en verdad tiene Stratus Por venderte lo que tiene en su armario No, tío, ya no tengo nada Pero lo ha comprado todo ya Lo ha comprado Y encima es traficante Voy a hacer una picha Mira lo que voy a hacer yo Atento, eh ¿Qué vas a hacer? Madre mía, qué huevo más deforme me ha salido ¿Qué estás haciendo? Mira, una picha deforme A ver, espera, espera una cosa Espera, no voy a disparar Le va a pegar fuego al fuego Mi picha se está quemando ¿En serio? ¿Has disparado al fuego? Sí Sí No tiene huevos a saltar mi picha ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, zoco? Es una águila doblada Es que quería hacerte a ti ¿Pero qué vas a hacer tú? Me matan Pero Stratus, ¿estás a lo que tienes que estar o estás aquí? ¿Estás, Trus? Estoy, estoy a lo que tengo que estar Pero no me interesa tirar los tubos ¿Para qué? Esta ronda va a ser larga Tenemos 15 minutos Ni tan larga como me quedo aquí los 15 minutos Exactamente ¿Qué pasa, zoco? ¡Vamos! Pues nada, compañero Voy a coger otro vidión de gasolina Mira, mira, mira que miniatura más bonita tengo ¿Quieres que te tire y verás la miniatura? Bueno, no quiero, gracioso Pero Stratus, ¿qué haces tirándote? Yo no me he tirado Se ha tirado un pedo Oye, zoco, ¿quieres pasar delante mía? Que quiero que tire los tubos Espera, voy a ponerme un paracaídas Ostras, ¿es verdad? Para caídas, inventario, para caídas Perfecto, ya lo tengo ¡Miii! ¡Tengo tres! ¡Toma! ¡Una pegatina! ¿En serio, tío? ¿Has pegatinao a zoco? Sí No veo nada, tío No sé dónde estoy Hostia, ¿cómo has pasado, cabrón? No lo sé, estaba mirando al cielo Callaros que sobreviví O me cago en todo Dime que se puede subir Dime que se... Sí, sí, dime Pues pensaba que iba a caer encima ¡He muerto, he muerto, he muerto! Sí, 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 claro, claro ¡Que sí, que sí, que estoy dando vueltas! No lo ves en el minimapa ¡Claro, claro, claro! ¡Estoy dando vueltas! ¡Mira, he muerto, mira, mira! ¡Es que voy de vueltas! ¿Qué hace? ¡He muerto! ¡Hola! Ahora sí que he muerto ¡Zoco, tío! ¿Pero qué me estás comentando, Iner? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? ¿Qué pones? ¿Qué ponía ahí? ¿Estratus en la muerte? En la muerte Ha muerto ¿Ha muerto? Escucha, escucha Que no me ha pasado nada ¿Pero qué no te da? ¿Tú subes? ¿Pero cómo quieres que no me dé? Yo te entiendo Está rompiendo los cristales No caen, eh ¡No caen! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Ah! ¡Toma! No sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy viendo el cielo Aparece encima de Stratus Aparece encima de Stratus Entra ¡No! ¡No estoy aquí vivo! ¡Uf! ¡Uf! No estoy viendo nada ¡No veo nada, tío! ¡Primia madre! Me acuerde como si hubiese 5 días ¡Oh! Vale, creo que estoy salvado, eh Sí, bueno Bueno ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Estoy salvado, estoy salvado, estoy salvado! Sí, 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 sí Estás salvado, estás salvado Estás más que salvado, vamos Estás salvadísimo Estás, vamos En la salvación En la Champions de la salvación Sí, sí ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¿Cómo no me avisas que tengo algo arriba, zoco, cabrón? ¡Madre mía! ¿Será que no estoy bailando? ¡Pero si yo no lo veo! ¡Me cago en tu cara! Yo pensé que Stratus iba a hacer otra cosa Pero no Me escondo detrás del bidón por vergüenza Sí, sí que lo sé Explotar el bidón, lo sé Y no iba a hacerlo No, no, no es el bidón Es que yo no sabía que ahí encima había un camión Sí, hay un camión Ni siquiera lo he visto Es que he tirado yo antes Ni siquiera lo he visto yo antes ¿No? No Como lo he tirado tú y yo ni lo había visto Entonces no sabía que estaba ahí Ah, me ha agombado Tío, si no salgo, macho ¡Qué asco! ¿El qué? ¿Pasa? No, ¿qué? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué dices? Si yo no he dicho nada Si me estoy riendo solo ¿Pero qué no vas a decir? Si no dices En verdad dice palabras Claro, claro, claro Hay que tener como psicofonías Y luego lo entiendes Cacofonías Que no son psicofonías Estratufonías Serían en todo caso Sí, estratufónico Sí Sinfónico, ¿sabes? Sinfónico Voy a hacer una cosa Yo voy a hacer otra Creo que he visto lo mismo que tú ¿Sí, verdad? Sí, 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 sí Es que No sé si ha sido fru... Uff No, no, no Ha sido todo mentira Es verdad Bueno, puedes jugártela Pero... Mentira, sí, mentira No sé hasta qué punto Es bueno jugarte ahí, ¿eh? ¡Dios! No me jodas que me caigo ¡Ja, ja, ja! ¿Pero con qué me he caído? ¡Se ha bugueado! ¡Ostras máquinas! Haciendo estrategias ¡Toma, tira del pecho! ¿Con qué me he caído? Mira el puto zongo que ya tiramos otra vez Escúchame, ¿con qué cojones me he caído? A ver, a ver Te explico una cosa Entre la rampita y el contenedor Hay un hueco Entonces, te has tirado al contenedor He tirado los tubos Te he dado la vuelta Y te has quedado por el hueco Mmm... Yo es que he visto que se ha ido De boca contra el suelo Y ha empezado a caerse para abajo Una cosa Lo importante Vamos 3-3, ¿eh? No es por nada No, pero... Está clarísimo No, está clarísimo Que vas a ganar tú la partida No, no Que vas a ganar Madre mía Pero que no se... Ahora tira el flow tú, así Rápido No estoy poniendo ninguna tira ¿Estoy reconociendo mi derrota? Que no Que niña, madre mía A ver, zongo Que no te lo vas a pasar Que eso es muy jodido Que vamos en primera persona Que hay un camino explosivo Que no te lo vas a pasar Confía en mí Vale, ya verás Se va a quedar el primer coche En el pegatinas vas a confiar, ¿eh? En el pegatinas Pero escucha Sí, mucha pegatina Pero si hubiera aparecido Donde todo estaba Te hubiera hecho... Yo... Escucha... En serio Zongo, por favor Escuchamos, escuchamos Si te vas a quedar como una pegatina Ahora igual otra vez Pero ojalá me pase Vas a ser el cromo Que todo niño quiere tener en su álbum Para pegar Ojalá... Vas a ser el zocromo Y aparezca encima tuyo, tío ¿Zocromo? Eso al flow le pasó, ¿eh? ¿El qué? Sí, 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 eso lo he visto Que te muevas como una pegatina Y aparece donde está... Sí, pero tienes que tener swag Y no tenéis vosotros Cuidado que está pegando tiros al fuego, ¿eh? Ah, flow, qué bonito lo que te he hecho Un corazón de fuego Tío, flow, tú... Espérate, espérate Que parece que nos está quemando Pero se escucha el fuego, ¿eh? Que es un corazón de amor Te mato, ¿eh, Stratus? Que me estoy quemando, hijo de puta Graer, tío Mi compañero está ardiendo ¿Ha sido tú, zoco? ¿Cómo voy a ser? Me parto la boca, ¿eh? Madre mía Eh... ¿Aquí no había un autobús? Sí, ya lo ha tirado, ya lo ha tirado Vale, vale, vale Me la voy a jugar, ¿eh? Hay otro Madre mía que va a morir muy pronto Putos tubos ¡Ojo, ojo, ojo! Se ha tirado ¡Le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado los tubos! ¿Has parado? Le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado No pasa nada, no le ha cagado Te he hecho un favor y todo Exacto Es tu cagada, es mi favor ¡Ah! Se ha doblado en el aire la cámara, tío No, no lo puedo creer, me he caído No te has caído Zoco Vale Esta no la pasamos, ¿eh? Madre mía, si es que esto es muy difícil ¿Qué nos vamos a pasar? ¿Qué nos vamos a pasar? Mira, es súper complicado, tío El problema es que no puedo dar la vuelta porque me voy a caer, ¿sabes? Sí, puedes echar así para atrás sin dar la vuelta Sí, sí, sí Y te caes porque gira el personaje entero No, no, no La va dando para atrás, así toquecito Mira, ya me la juego yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te la juegues, Zoco! ¡Gállalo! Dios, estoy viendo, por favor O sea, ¿cómo me queréis engañarme? ¡Vamos, vamos! Ahora sí, ahora sí Sí, sí, sí Está ahí señalando Soy yo el que señala, ¿eh? Pero bueno Ya, ya lo sé que estás ahí hablando, por eso ¡Venga, Zoco! ¿Qué haces con tu cara, Zoco? Estratos, tío, tú tienes ventaja, en verdad, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Zoco! Me está llorando el Zoco ya, tío Venga, explota eso, tío Y danos un poquito de... Zoco, te voy a meter un tiro Te tengo entre ceja y ceja para apuntarte ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué pensabas? Eso sí iba a engañar, ¿ves? Te estaba apuntando todo el rato al bidón Bravo, Estratos Ahora reconocerlo Bravo, Estratos ¿Has visto? Eso es engañar Vale, lo bueno es que ya dispara al bidón Así que Zoco tiene vía libre Sí, sí, ahora va Si no se cae aquí, sí ¡Oh! Uy, 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 yo lo he visto fuera Uy, yo lo he visto abajo, eh A ver, si subo aquí arriba, ¿me da esto? Sí, claro que te da Claro que te da, tío Avísame, avísame cuando lo tire Eh, es que yo lo veo caerse todo el rato Entonces puedo avisar Vale, vale Zoco, date la vuelta No, no, tío Ah, vale, no Es que lo veo caerse, tío A las ambulancias Vale, vale A ver, tío No, no, en serio Tienes que estar muy atento, eh Pero es que yo las veo caerse a las ambulancias Ya, ya las veo en el suelo Ahora, ahora sí ¡Corra, Zoco, corra! Cúbrete, cúbrete aquí, cúbrete aquí ¡Corre, corre, corre! Aún faltan, tío No jodas No, pero claro que faltan Solo es para una Vale, pero ¿qué pasa aquí? No, Zoco, no vayas, no vayas No vayas, no vayas, no vayas Esa ambulancia va a explotar Ya, tío Vale, tenemos 12 minutos ¿Alguien tiene prisa? Yo no Vale Oye, están llamas, están llamas Espérate, deja que explote y se caen todas Vale, vale, vale Es bien, es bien Avísame cuando explote Ya ha explotado ¿Han caído? Sí ¡Lol! ¡Lol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no, chaval! Vale, ya está Vea libre ¿Sí? Sí, ¿ten cuidado con la rueda? Madre mía, tú ¿Qué te ha parecido Stratus, eh? Te hemos engañado Y le pego un tiro Qué sueño que te he hecho a ti Ha sido brutal Sí, sí, sí Yo lo reconozco que ha sido muy bueno, eh Vale Vale ¿Zoco, lo llevas? Vale Vale, ya le tengo agua aquí, ¿no? Me da gracia como anda Zoco, tío Porque cuando se queda parado Se le mueven los brazos Como si fuera un péndulo Vale Uff No jodas Oh, oh, oh Vete, entente que reviente Pásalo por encima ¡Corre que revienta, eh! Ya, ya, pero es que Es que no es tan fácil correr por aquí y así Pero ¿cómo que no es tan fácil? ¿Qué correrías, ah? Vale, vale ¡Ves por arriba, ves por arriba! ¡Ves por arriba, engañalo! No me lo creo, Zoco ¿Qué haces? ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! ¿Cómo es? Escucha, el status aquí, sí, tío Dame algo de ventaja ¿Cómo es? Una mierda, la misma que me has dado a tu a mí Nada Ten cuidado que arriba tienes Ten cuidado que arriba tienes un camión, Zoco Avisado estás, eh Yo no sé cómo tú Es que está tan pegado el camión ¿Sabes qué es lo peor? Que la plataforma se cae La plataforma Pero es que la explosión se me va a matar Es que es una mierda esto Es que es una mierda esto El caballo camina para adelante El poquito camina para atrás No tiene huevos a pasar Vete, vete ¡Huye, huye del planeta, Zoco! Dime que se explotó, ¿tú lo ves? No, te estoy viendo a ti, corriendo Es que ha tirado ya el camión, eh Sí ¿Los vidones se estarán para explotar? Lo que no hay Los vidones no van a explotar ahora Pero lo que no hay es camino Sí, hay camino Pero está inclinado hacia abajo ¡NOOOOOOL! Está igual que cuando he pasado yo, eh Escucha, estábos, tío Ahora sí me tienes que dar la ventaja Que eso es que es imposible La misma que tú a mí Cero Pero si antes te has quedado tú solo Zoco lo había reventado todo antes Sí, me he caído, me he caído yo Claro Por eso le estoy dejando que salga ahí Vas a morir, Zoco ¡Tres, dos, tubos encima! ¡WTF, que se ha salvado! ¡Hijoputa, se ha salvado! ¡LOL! ¡LOL, lo que ha hecho! Lopi, eso que lo ha explotado en los pies, eh Mira que puto suertudo A ver si pasas de aquí Zoco, Zoco, Zoco ¿Aquí qué haces? Zocobra, Zocobra ¡NOOOO, Zocobra murió! ¡Corre, Zoco! ¡NOOOO! ¡JOBA, JABA, JOO! ¡NOOOO, TIO, NO! ¡ZOCOBRA! ¡Sí, hermano, sí! ¡Zoco, buguate, 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 buguate! ¡Está vivo! Tío, vivísimo Hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado Hemos ganado Era el que más lejos llegaron, ¿no? ¿Qué? En cuanto a longitud, sí En cuanto a rondas, ¿no? En cuanto a longitud has ganado tú Es que es muy complicado Hay muchos bidones, tío Eso está así Es jodido, es jodido, ¿eh? Es perichungo Y encima no se te ocurra otra cosa Estratus que ponerlo aquí En primera persona ¿Está lo agudioso, no, Estratus? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa En el dedo, qué le pasa, qué le pasa Y eso, ¿qué cojones es, Estratus? Parecía el rabi con un perro Cuando se pone contento ¿Qué cojones es eso, tío? Todo el rabi y YouTube Escucha, aquí ¿Qué cojones es, Estratus?